¿Y qué pasa, famoises y ninja-roines? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! ¡Atentos, hermanos de Xbox! Porque hoy traigo una de las peores noticias que podría traer al canal. Sobre todo esto afecta a mis hermanos de Xbox 360. Muy atentos, hermanos de Xbox, ¿vale? Porque esta noticia es muy triste. Era un momento en el cual, pues, lógicamente, tenía que llegar, ¿vale, hermanos de Xbox? Esto, lógicamente, iba a llegar en algún momento porque siempre ha sucedido. Atentos, hermanos, sobre todo, hermanos de Xbox 360. La cual, para mí, es la mejor consola que he tenido de Microsoft. Porque Microsoft va a cerrar la Store de Xbox 360 en mayo de este año 2023. Era algo que era evidente. Era algo que más tarde o más temprano iba a llegar. Xbox 360 es una consola, ¿vale? Que salió en el año 2005. Han pasado ya 18 años, prácticamente. En octubre de este año hará 18 años que salió a la venta Xbox 360. Y Microsoft ha decidido, ¿vale? Cerrar la Store de Xbox 360. Y esto, ahora os estaréis preguntando, sobre todo, los afectados a día de hoy, que tengáis una Xbox 360. ¿Qué sucede con los juegos que ya habéis comprado? No os preocupéis porque todos los juegos que vosotros hayáis comprado o adquirido, ¿vale? En este tiempo, los vais a tener siempre en vuestra biblioteca de juegos, ¿vale? Por eso no os preocupéis. Además, si tenéis una Xbox One o una Xbox Series, vais a poder seguir comprando juegos de Xbox 360. Pero, si solamente tienes la Xbox 360, que sepáis que en este mes, en el mes de mayo de este año, Xbox va a cerrar definitivamente la Store de Xbox 360. Esto quiere decir que a partir de mayo ya no vas a poder acceder a la Store. Ya no vas a poder comprar ningún videojuego de Xbox 360 desde la Store de Xbox 360. Y esto realmente, pues, es una noticia muy triste, ¿vale? Quiero que reventéis el botón de like de forma homenaje para Xbox 360. Claramente, esto ya es el fin de la consola Xbox 360. Y creo que se merece un like porque para mí, y estoy totalmente convencido que para muchos de vosotros, Xbox 360 ha sido y será la mejor consola que hemos tenido de Xbox. Estoy totalmente convencido. También quiero que compartáis el video por todas vuestras redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook, si aún lo utilizáis, para que más hermanos de Xbox 360 se enteren de esta noticia. También quiero que me dejéis en los comentarios, ¿vale? Que os parece esta noticia. A mí me parece, creo que es la noticia más triste que traigo al canal. Y mirad que el canal ya tiene muchos años. Pero esta noticia, sinceramente, me da mucha tristeza porque para mí, Xbox 360 es la mejor videoconsola. Pero sobre todo porque sé que hay, a día de hoy, muchísimos hermanos de Xbox que solamente tienen la Xbox 360. Y por ellos, realmente me da mucha lástima esta noticia porque ya no van a poder acceder a la Store de Xbox 360. Y sinceramente, es una noticia muy triste, la cual estoy totalmente convencido que muchos hermanos de Xbox a enterarse de esta noticia, pues realmente se van a poner muy tristes. O sea, realmente lo siento mucho por todos esos hermanos de Xbox que tienen la 360. Ahora, hermanos de Xbox, tengo que deciros que ya tengo habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos los hermanos de Xbox que quieran apoyar el canal, el trabajo que hago trayendo todas las noticias, todos los días y todos los contenidos gratuitos, os podéis hacer miembros del Xbox Team TT. Y como dicen los fanboys de Sony Heroines a TT, venga todos juntos, TT, TT, eres un hater, hater, TT, TT, eres un puto hater, adiós.